But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, think of something Kia Rio 5 se despide. El modelo coreano se despide oficialmente. De hecho, hicieron un homenaje a las últimas unidades que salían de las fábricas de México. Lastimosamente, el modelo coreano se despide marcando una gran época en varios países latinoamericanos, sudamericanos, incluyendo Ecuador. Vamos a ver toda la información al respecto y además algunas de las novedades del sustituto, el Kia K3, que de hecho ya fue presentado en Ecuador y se promedia con un precio por arriba de los $22,000. Vamos a ver toda esta y más información a continuación. Kia Rio Kia Rio es uno de los modelos más populares de la marca en Sudamérica, incluyendo Ecuador, que lleva en el mercado desde 1999 y tres generaciones en casi medio siglo de historia. Sin embargo, este 2023 será el último año del modelo coreano. Para dar paso ya al nuevo Kia K3. La despedida del Kia Rio se hizo oficialmente en las fábricas de la marca coreana en Monterrey, México, donde se realizó un pequeño homenaje a las últimas novedades en salir de la línea de producción para decirle adiós a uno de los autos más vendidos de la marca antes de la llegada, al menos en Ecuador, del Kia Soluto. Su reemplazo oficial será el nuevo Kia K3, un sedán que acopla el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana, que pareciera ser una versión compacta del Kia K5. El nuevo K3 llega mejor equipado en relación al río, pero también va a ser más costoso, al menos en Ecuador. Va a tener un precio de $22,990 dólares. Además del Kia Rio, otro de los modelos que se especula tendría su despedida en 2024 sería el Kia Cerato, que va a ser reemplazado por el Kia K4, del cual ya se han filtrado varias imágenes en sus primeras pruebas. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.